Tus Pascuas en día. Hasta el miércoles 7, 2x1 en huevos y figuras de Pascua de todas las marcas. Y 50% de descuento en pescado y mariscos congelados de todas las marcas. Y hasta el domingo 4, 50% de descuento en la segunda unidad en todos los atunes marca día. Conseguí estas ofertas también en www.theonline.com.ar. Cada día más cerca.